El día de hoy vamos a entregar un reconocimiento muy especial al Gastrobar Brude por haber cumplido los requisitos y las condiciones higiénicos sanitarias una vez realizada la visita por los compañeros de Salud Ambiental de la Secretaría de Protección Social. ¡Acompáñenme! Buenas tardes. Buenas tardes. Con el conocimiento invitamos a los demás comerciantes de la ciudad para que desempeñemos nuestras actividades con la mayor responsabilidad con ánimo de cuidar la salud de nuestros consumidores y así lograr la reactivación económica de la ciudad. Tunja, la capital que nos une.